Hola amigos, los saluda Tomás Gómez. En esta ocasión vamos a recuperar el icono del administrador de sonidos de Realtec. Comenzamos. En la parte inferior derecha, busquen el icono para que puedan abrir el administrador de sonidos. Si ustedes no han encontrado el icono que lógicamente es básico para poder arreglar todo lo que tiene que ver con micrófono y parlantes, vamos a ver otra forma. Vamos a ver el administrador de tareas, lo abrimos, vamos a inicio, vamos a buscar Realtec e inicio. En la parte inferior está Realtec y como ustedes ven está deshabilitado. Lo que vamos a hacer lógicamente es habilitarlo y confirmar luego de que está habilitado. Habilitado ya debe darnos el icono en la parte inferior. Vamos a ver. Vamos a la barra. Abrimos con el icono ya instalado por la acción que hemos realizado. Es muy importante tener luego la configuración de esto. En el supuesto que todavía no tengan el icono, vamos a ver otra manera. Vamos al lado izquierdo, en el búsqueda, vamos a entrar a panel de control. Panel de control. Si ustedes no tienen de este tamaño las letras, pudiera ser que lo tengan así un poco más pequeñas, lo que tienen que hacer es habilitar una medida mayor para que encuentren rápidamente el administrador de sonidos. Al abrir esto, abrirá también el administrador de Realtec. ¿Qué es lo que falta? Que este icono antes de cerrar quede en la parte inferior. Entran acá donde dice I, para que hagan un palomeo, aquí en la parte inferior, para que quede en lo que es notificaciones. Le dan a aceptar, cierran, y ya en la parte inferior debe aparecer el icono. Vamos a darle al icono. Pudiera ser de que ustedes, pese a esta acción, todavía no hayan recuperado su administrador de sonidos. O en todo caso, el icono. Vamos a ver otra manera de hacerlo. Quiero decirles de que no todos los controladores Realtec son iguales. Eso lo vamos a ver después. Entonces, entramos a la letra C, donde están los programas. Vamos a buscar el programa de Realtec. Si ustedes tienen lógicamente en la letra C los programas, entrarán ahí. Si lo tienen en otro lado del disco, ustedes ya saben por dónde entrar. Archivos de programa. Entramos ahí. Vamos a buscar Realtec. Vamos a rebajar un poco acá. Aquí está Realtec. Entramos aquí. Abrimos. Otra carpeta de audio. Abrimos también. Una nueva carpeta. HDA. Abrimos también. Y aquí van a encontrar dos iconos. El de la derecha que dice CPI. En este caso 64. Puede ser de que usted sea 32. Le dan y va a abrir el administrador. ¿Correcto? Ya tendrán el administrador. ¿Qué es lo que falta? Guardarlo para que aparezca en la parte inferior. Igual que en la vez anterior. Palomeamos acá. Mostrar icono en el área de notificaciones. Cerramos. Y en la parte inferior ya debemos tener el administrador de sonidos. O el icono para que entremos al administrador de sonidos de Realtec. Si todos estos pasos no han solucionado el problema del icono de su máquina. Es porque el controlador que están utilizando no es de la versión que le corresponde a su ordenador. Puede ser Realtec. Pero es una versión que no le corresponde. En este caso lo que tenemos que hacer es reinstalar el controlador Realtec. Pero con la versión que le corresponde a la máquina de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el próximo video vamos a ver cómo ver primero qué versión es la que ustedes tienen que utilizar. Y lógicamente vamos a hacer la instalación completa para que no tengan ya ningún tipo de problema en audio y sonido. Mi nombre es Tomás Gómez. Les agradezco la compañía. Suscríbanse al canal. Déjenme un dedo arriba. Hasta la próxima. Gracias.